Enamorados Enamorados Para la gente ya éramos dos Música y letras de una misma canción Pero su trampa jugando hizo el amor El mejor beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quieras, que volverás Por lejos que te vayas, regresarás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás Volarme de tu vida, así nomás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Música Te va a hacer falta valor para olvidar Hay demasiados secretos que guardar Y un rinconcito quedó para inventar Algo que no hayas hecho conmigo ya La bienvenida tendrá colores de miel Como aquel día, como aquel día Como aquel día de la primera vez No tardes fija, no tardes en volver El mejor beso quedó para después Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras, que volverás Por lejos que te vayas, regresarás Te juego lo que quieras Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Te juego lo que quieras, que no podrás Volarme de tu vida, así nomás Te juego lo que quieras, que extrañarás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias y todo lo demás Mis besos, mis caricias Y todo lo demás Música Atención dijo don Julio Y si quieren me hagan coro Y que reviente Coquín Porque va a cantar el otro Música Ya rajean la guitarra Y como un trueno se bombó Mientras viene don Horacio Arrimándose de a poco Música Entra el potro al escenario Y revoleando sus conchos La gente grita y aplaude Parecerán todos nosotros Ojalá que siempre estés En todos los festivales Y que ni un cantor se noce Porque vos sos una tarde Música Cuando ya nadie te nombre Permore nadie a sus venas Pobre mi hermano Guillermo Ojalá que nunca muera Música Sigue cantando canciones Y por ahí se encuentran cuentos A la vieja hay que tocarla Pero con todo respeto Música Por eso le pido a Dios Que el potro no se nos vaya Y que siga los caminos Que no dejará donata Y ojalá que siempre Estés en todos los festivales Y que ni un cantor se enoje Porque vos sos el más grande Música 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 Yo que fijé las reglas Que llevé las riendas Que hice la ley Tú que ponías cara Carita de nada Dejándome hacer Música Yo que un amor dejaba Cuando otro llegaba Sin comparecer Tú Si no solo alarde Poquito más tarde Me hiciste caer De tu boca mordí la manzana Carmín desde el suelo La tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa quería yo De tu boca mordí la manzana Carmín desde el suelo La tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa quería yo Puras leyes Puras trampas Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Música 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 Ay, florcita traviesa Pusiste tres rejas Este pica flor Y hoy Tu leyes se cumple Y mi barco se hunde En un mar de amor Y yo Que inventé este juego De escapar a tiempo No me quiero ir Tú Sin mover un dedo Me diste señuelo Que te impuse a ti En tu boca mordí la manzana Carmín desde el suelo La tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Quería yo De tu boca mordí la manzana Carmín desde el suelo La tentación Pero no imaginé Que evitando la ley En la trampa Quería yo Pura ley Pura ley Pura trampa Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón Pura ley Pura trampa Inventamos al amor Y seguimos adelante Corazón a corazón El carmín de las auroras Hoy me trae un nuevo día Que una estilla De tu vida De mi amor Del mar fiel De tu sonrisa Se estació junto a tu tierra Mi morena Miel chaqueña Mi vergel Allá va el corcel Es el fondo de mi corazón Sin frenar Su pasión Se fue al campo verde Del amor Al mirar El marcar En la fuente De tu corazón Fue la miel De los dos Que en tu sonrisa Nuestra vida De amor El poema de tus besos Lo leí Lo leí dentro de tu alma Y en tu sonrisa Y en tu sonrisa Y en tu sonrisa De amor De amor De amor De amor De amor Amén Yo sé que por esa noche lloran, ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón Que por la noche te vieron sola, camino del arenal Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cumbrecín Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cumbrecín Solo recuerdo un camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud La primavera besaba el rosal, en la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor, tu señal, no me olvides, no Solo recuerdo un camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Yo sé que por esa noche lloran, tus ojos llenos de amor Y que tu boca no ríe como antes lo hacía con el corazón Que por la noche te vieron sola, camino del arenal Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cumbrecín Junto al río Piraí, bajo de la sombra de un gran cumbrecín Solo recuerdo un camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Mientras pasan las horas de mi juventud La primavera besaba el rosal, en la ribera llegaba un cantar Te doy mi amor, tu señal, no me olvides, no Solo recuerdo un camino de luz que me llevaron a mi Santa Cruz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con claveluz Con clavelinas y con clavelinas y con clavelinas 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 Qué bonitos ojos tienen, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, qué bonitos ojos tienen. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera para empatear. Malagueña, salerosa, besar tú, labios quisiera, besar tú. Tu labios quisiera, malagueña, salerosa, y decir, que niña hermosa, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón. Si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, yo ofrezco mi corazón a cambio de tu riqueza. Malagueña, malagueña, salerosa, besar tú, labios quisiera, besar tú, labios quisiera, malagueña, salerosa, y decir, de niña hermosa, que eres linda. Linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el canto de una rosa. Como el canto de una rosa.